La tradicional celebración de Quasimodo se realizó como es costumbre este domingo en Maipú, fiesta religiosa en la cual se entrega la comunión a los enfermos que no pudieron recibir el sacramento en la iglesia por diversos motivos. La actividad, que comenzó a las 8 de la mañana con una misa a las afueras del templo, estuvo rodeada de simbolismos religiosos tradicionales de esta celebración, haciendo alusión además a su significado en donde prevalece la esperanza y fe como bastiones principales. La fiesta de Quasimodo es una tradición en Maipú, una tradición que esperamos que nunca se pierda. Agradecemos al Santuario Nacional de Maipú permanecer vivas nuestras tradiciones, sobre todo estas que son prácticamente la época de la colonia. Agradecer a la agrupación de Quasimodistas que mantiene vivo esto y felicitarlo y que ojalá podamos recorrer hoy día a todos los enfermos en Maipú. Es una fiesta muy hermosa porque visitamos a nuestros enfermos, donde llevamos la alegría a los enfermos que están sufriendo, a los abandonados. Digo muchas gracias al señor alcalde que es lo que opera mucho porque hay veces que cloteamos, flaqueamos, pero él siempre está apoyándonos en toda nuestra actividad que tenemos. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los Quasimodistas se reunieron a las afueras del templo para salir a recorrer diversos puntos de la comuna montados en sus tradicionales caballos, como también en otros vehículos como carruajes, bicicletas y coches, los que fueron ornamentados especialmente para la ocasión, cumpliendo así una tradición centenaria puramente chilena. Colores chilenos, reina del cielo.